Chantisistema, capitalismo solo es mierda Chantisistema, capitalismo solo es mierda Cielo nuclear, color rojo sangre, todo huele a tenebrosidad Circular mal por este mundo, cortan tus libertades con leyes de seguridad Esto no es el siglo XXI, esto es el siglo final Quieren acabar con la humanidad, quieren destrozar toda tu dignidad La raza humana no se vende La raza humana no se vende Y volveré a resucitar tras tanto tiempo, luchando Pocas cosas nos quedan por aprender Y volveremos a resucitar Esta vez fernis aún le queda mucho por volar Tenemos ganas de más Sueños de las calles A esta manada no se le puede tocar Los lobos al alma vuelven a huya Amor, sexo y drogas Es nuestro mundo lo queremos así Amor, sexo y drogas Es nuestro mundo lo queremos así Fuera las normas Fuera las reyes Abajo el sistema capitalista Preso Sueños oscuros de victoria Danzando las noches Infinitas emociones Infinitas emociones Me pones a cien Me pones a mil Me pones a cien Me pones a mil Sexo en las calles Sexo en los bares Sexo en el baño Vamos nena Esto es el infierno entre tú y yo Y tú serás mi chica ideal No me lo puedo perder Eres tan perfecta, tan genial Eres mi chica ideal Tú no te puedo perder Cómo besas tan bien Cómo sabes tan bien Cómo me gustas Si me pones a cien No sé si es mi piel O tu cara Tu mirada Cómo me hablas Eres tú tan genial Eres tú la pesadilla perfecta Eres el sueño Y la tormenta Ser victora Perfecta Podríamos ser mi amor Enjalear Y lo guardé Y noche tigre de vida Se unen en la misma melodía Viste oscura De la calle Más tenebrosa Y está en la hora Vierte a mi lado Agañando Con tu cuerpo Con mis tapas de animal El mejor instinto Que me trae hacia ti Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Y te encontré Entre tanta gente En un mundo tan grande Eres tú Y te encontré Apareciste de la nada Eres tú Entre mi vida eras y que eres la primera en la lista de sueños y corregidas por mis aventuras. Eres tú, eres tú, tan genial, eres la pesadilla perfecta, no me puedo olvidar. Y te deseas también, y te pones a pie, y tienes tu piel de mirada. Caminar juntos y verte sonreír, una canción feliz de las que ya no se suelen oír. Que no pase el tiempo, que nos quedemos tal cual, en este momento exacto en que te conocí. Aunque me da igual, quiero conocerte mucho más. Todo me viene desde contigo, y cantando esta canción, conocí la realidad de qué bonito es vivir junto a ti. Caminar juntos y verte sonreír, una canción feliz de las que ya no suelen oír. Caminar juntos y verte sonreír, una canción feliz de las que ya no suelen oír. Caminar juntos y verte sonreír, una canción feliz de las que ya no suelen oír. Decir la realidad de que bonito es vivir junto a ti Que no pase el tiempo Dice la realidad de que bonito es vivir junto a ti Dice la realidad de que bonito es vivir junto a ti Quiero que te engane en mis brazos, bebé Quiero que te engane en mis brazos, bebé ¿Dónde estás? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Dónde estás? Muy bien, muy bien, muy bien Dice la verdad de que tú No hay Sí, you want the fascist, you know, you know, you know, you're the word No hay Sí, you want the fascist, you know, you owe some crazy Oh Baby Boo 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 She loves to play, she loves to sing She was an electrical boy She was a fucking beat by midnight moon I want you into my bones, baby Where are you, Baby Boo? Oh Baby Boo Baby Boo Baby Boo Oh Baby Boo Baby Boo Baby Boo Baby Boo Oh Baby Boo Oh Baby Boo Oh Baby Boo ¡Suscríbete al canal! 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 Soy tu sueño perfecto, si yo soy el chico oscuro que deseas Y a nada te devuelve a la vida, tras tantas noches perdida Vuelve y canta conmigo esta canción Juntos derrotaremos a la basura del nuevo orden mundial Tu cara me recuerda al más profundo sueño perfecto y completo de la belleza En un lugar donde te pierdes, nada vuelve, nada siente que eres tú el que mereces Ganar todo Pero eres tú la única realidad que me hace sentir el mejor Te gusta pasar, me enamoré, no me puedo olvidar Eres tan perfecta, tan genial, eres de la calle muy real Me enamoré y te besé, no me puedo olvidar Vamos una noche más Sin parar Te gustará de verdad Esto será un sueño psicológico Un futuro explosivo Un futuro explosivo Y en todos tus pies Un futuro en el que entrar Un vistos de algo real Un verde radiativo Y de esta habitación Llena de polvos mágicos Que te hacen volar Vuela, vuela en este futuro demoniaco Y en otro lado Llena de palas perdidas Que van a dar En su lugar Dan de un temprano Van en su lugar Vuela, vuela en el cielo Vuela en el cielo Y con tres Zombies, siniestros y sádicos Restos de carne Putrefacta Danza al viento Restos de humanos Cargados Espaldas de ejércitos De la muerte Mandados por líderes De la mentira Corruptos Y vendidos Al capitalismo Esto es el planeta Del terror Vuela en el cielo Y con tres Zombies, siniestros y sádicos Restos de carne Putrefacta Danza al viento Restos de humanos Cargados Espaldas de ejércitos De la muerte Mandados por líderes De la mentira Corruptos Y vendidos Al capitalismo Esto es el planeta Del terror Enciende un amor De ti Y este mundo Lo arreglo yo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Abre el tiempo Ahora es todo Hay tiempo para luchar Todas las estrellas Que han sido destrozadas Todas las estrellas Que han sido destrozadas Te propongo un mundo ideal Te propongo un mundo ideal Lleno de robas Mundo genial Mundo muy siniestro Naciones muy siniestras Estrellas muy siniestras Estrellas muy siniestras Pero cuando volverás Te lo viste Yo volviste Todo va pasando Y ya no estás Todavía no te va Dejame Te lo siento igual Pero tu mirada Se ha perdido Me fuiste a otro parís Aunque diga No te olvidar Todo lo que no pudiste conseguir Esto era una canción Feliz Hasta el eterno Madre de ti Y de pequeña Pues miestra Y feliz Bailando Como hasta el amanecer Retorriendo Las calles De la ciudad Volando En cualquier lugar 6 Son 24 Horas Madre Wars Hay mucho más Abrimos fiesta Conciertos Y no parar Me acuerdo de ti De tu caminar De mi cuerpo De tu cara Pequeño punk y feliz Cuando volvieras Perdidos en cualquier lugar Tú y yo, dos mismas cruz Y sin nuestra chica, pum, qué feliz Puedes buscar aquí lo que no puedes encontrar Puedes buscar aquí las cosas que te has perdido Todo va pasando y ya no estás Nueva gente va llegando y todo sigue igual Todo va bien, todo va mal Pero tu vida se ha perdido Te fuiste a otro país, a otro lugar donde olvidar Esto era una canción feliz Hasta que me acondedí Que tenía punto siniestra y feliz Siempre trillo juntos más allá de fin Bailando un poco hasta el amanecer Estoy corriendo las calles Follando en cualquier lugar Eso son 24 horas Marihuana y mucho más Amigos, fiesta, conciertos y no parar Me acuerdo de ti y de tu caminar Ey, ¿dónde estás? Esta va a ser la canción más pum Que esta va a ser cicatriz desde luego en tu espalda Es tu humano radiactivo Nacido de la más oscura historia Esta sombra sin miedo Que ataca a cualquier enemigo del bien El fin de los nazis El fin del fascismo El fin del capitalismo El fin del capitalismo No queremos más mentiras Queremos vivir dignamente Con todos nuestros derechos Abajo la falsa democracia Con banderas manchadas de sangre No queremos tu camino Somos armas del destino Vamos a acabar con tu sistema capital Nos ha robado nuestra vida Nos ha robado nuestra vida Pero jamás podrás crear la historia Solo sois unos farsantes No sois nada Solo sois escoria Tu sistema tiene fin El bien ha llegado La revolución de las ideas La inteligencia Por encima de viejas leyes Del fascismo Escoria Hoy en las calles Hoy en la oscuridad Hoy vuelve el terror Hoy en tu ciudad Los vampiros quieren sangre Tienen tu cuerpo Y a medio de gente del pueblo Los vampiros tienen hambre Tienen comerza Todo el mundo Y a sus vampiros Blancos Globales Tacones Los vampiros tienen hambre Políticos Productos Quieren Cuidarme Pero en la ciudad Han muertos Yiestros Los cuerpos Pagantes En seres y armas Robados Por ignorantes Pero hoy en la noche Los vampiros tienen hambre Tienen tu cuerpo Tienen tu vida Y que sea su cielo Que no hay la oscuridad Bailando esta nación Bailando un poco que está Vuelve el honor A la victoria Con tu imaginación Tienen tu hijo ... ... ... Yo soy un sexo, yo te comé de carne tropezada Bailando la canción, esta es la noche del terror en esta feria No hay un sano plan, cantan los huecos, expertos, muertos, desconvuestos de años Bailan fantasmas en África, esta es la noche del terror Yo soy la meta del terror He visto el sol aparecer más allá de este cielo gris He visto rayos volar por encima de este planeta He visto que rojo sangre, fría sangre y gente derramada No puedo permitir esta atrocidad No No puedo permitir esta atrocidad No 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 Voy a luchar, voy a querer luchar La revolución de estos seres mutantes es el superfombis Con base de tus impuestos yo te olvide hambre Bailando la camilla, la canción, este plan es el terror Cantan los muertos, esqueletos y muertos los compuestos de guerras Bailan fantasmas en África, esta es la noche del terror Este es el planeta del terror He visto el sol, aparece más allá de este cielo gris He visto rayos volar por encima de este planeta He visto el cielo rojo, sangre Y la sangre de gente derramada No puedo permitir esta cocia No La revolución de estos seres mutantes es el superfombis Comete tus impuestos, de temor y de hambre Comete tus sesos, vete comer Bailando la camilla, la canción, este plan es el terror Cantan los muertos, esqueletos y muertos los compuestos de guerras Bailan fantasmas en África Bailan fantasmas en África, esta es la noche del terror Bailan fantasmas en África Bailan fantasmas en África Bailan fantasmas en África